Hola a todos. ¿Cómo están? Esta es la parte 2 de un protachetado en Tate no Yusa. Espero que lo disfruten. Se veía a Ignacio y a la mapache comiendo en una esquina de una ventana mientras todos celebraban a los tres héroes por detener la ola. Pero Ignacio se preguntaba que eran las olas de la calamidad. Por lo que escuchó, éstas ya habían ocurrido antes, por lo que debieron invocar a héroes antes. ¿Será que es causado por algo o alguien? Decía Ignacio en sus adentros. En eso la mapache le trajo un postre a Ignacio. Ignacio sensei, pruebe esto está delicioso. Ah, gracias. Así que diga. Eh, no raptalia, no soy un niño, puedo comer yo mismo. Oh vamos sensei. Ignacio, te reto. Decía Motoyasu lanzando su guante. ¿Qué significa esto Motoyasu? He oído la verdad, raptalia es una esclava tuya. Eso no es cierto, raptalia no es mi esclava. No mientas, no debemos esclavizar a nadie. Eso dices tú, pero tú y los otros apoyan a este reino donde la esclavitud es legal. Somos héroes, un héroe no puede tener esclavos. Déjame adivinar, esa mendiga te dijo un comentario lancero estúpido. Combatamos, si yo gano y liberaras a raptalia chan. Esto no tiene sentido, mejor nos vamos. Pero Ignacio es detenido por un guardia. Lo he escuchado todo. Es impensable que el héroe del escudo use a un semi-humano como esclavo. Como suponíamos el héroe del escudo no es más que un criminal. Reconozco la validez del duelo. Eso no es necesario, yo estoy con el sensei por volum, no pudo terminar ya que un guardia le tapó la boca. Probre muchacha, la maldijeron para que defendiera a su amo. Mientras esto pasaba, una furia dentro de Ignacio empezaba a emerger con emociones de ira, odio, rencor, furia y venganza. Pero algo lo detuvo eran los ojos de temor que vio en la mapache durante la ola. No quería ver esos ojos de nuevo. Así que se relajó y decidió jugar su juego de sombras. Muy bien, aceptaré el duelo, pero si gano el héroe de la lanza, tendrá que cederme su recompensa de la ola. ¿Qué? ¿Algún problema Motoyasu? ¿Acaso tu recompensa es más valiosa que la libertad de otros? Ja, ¿cómo esperas ganarle a Motoyasu-sama? No pedí tu opinión princesa mendiga. ¿Cómo me llamaste? Se nos veía a Miyamoto-yasu en un coliseo junto a un público de nobles, incluyendo al rey y al papa de la iglesia. Los otros dos héroes pensaban que Motoyasu o ellos incluso ahora ganarían fácil contra Ignacio. Volviendo a la batalla, Motoyasu hacía alarde de su alto nivel. ¿Sabes Ignacio? En una historia se preguntaban quién ganaría entre la mejor lanza y el mejor escudo. Ignacio, admite tu inminente derrota. Solo eres un hablador Motoyasu, cállate y pelea. Ya iniciado el duelo, Motoyasu se lanzó contra Ignacio con múltiples ataques que eran parados con el escudo de Ignacio. ¿Qué te parece eso? ¿Eso es todo Motoyasu? ¿Esa es toda tu fuerza? Patético. Motoyasu se sorprende de que no pudo ni mover a Ignacio. En eso lanza un ataque llamado estocada caótica que consistía en múltiples ataques en ráfaga, pero Ignacio con una gran habilidad y precisión dio una voltereta en el aire de tal forma que las ráfagas le pasaron de largo. ¿Cómo? Eso no es posible. Muy posible. Ahora Motoyasu, supongo que ya es mi turno. Con la prisión de escudo se encerró a Motoyasu y mientras trataba de romperla, Ignacio estiraba y retraía las piernas, usando el zájim del guanzorola al 25% y cuando Motoyasu se libró de la prisión, Ignacio saltó hacia Motoyasu a gran velocidad y con dos de sus dedos al frente, chocó contra el héroe de la lanza, mandándolo a atravesar la pared del coliseo hasta la calle. El público veía incrédulo como el héroe del escudo, había vencido a su preciado héroe de la lanza. Bueno, parece que gané. Ahora, liberen a mi aprendiz. Esto no puede ser escudo, seguro hiciste trampa, proclamo que se reanude el vuelo. Inténtalo si puedes basura, si es que Motoyasu se levanta. Por ahora vámonos Ractalia. Si Ignacio sensei. ¿Cómo? ¿Cuándo se liberó de nosotros? ¡Grrrr! Caballeros, deténganlo. ¡Arg! Ya me tienen harto. Cuando llegaron la docena de caballeros, Ignacio solo hizo que pasó de ellos mientras estos caían al suelo llenos de extremidades, rotas y armaduras deformadas por un puño. Esto impactó aún más a los presentes, sobre todo al rey, que volvía a sentir ese temor con el héroe del escudo en aquella madrugada. Tantas noches y la pesadilla se repetía una y otra vez, pero su odio podía más aparentemente. Mientras caminaban el escudo y la mapache fuera de ese lugar, ella le hizo una pregunta. Ignacio sensei, ¿a qué se debió todo eso con los otros héroes y el resto? Creo que es mejor que te cuente mi historia raptalia. Resulta que cuando me invocaron para ser un héroe, pensé que era un sueño. Tuve temor, además de que recibía un trato despectivo por parte del rey. Un día cuando se nos asignarían aventureros como equipos, nadie me eligió, pero una chica que se hizo llamar Main se unió a mí. Al principio todo estaba bien, éramos aventureros como cualquier otro, pero en la noche ella me dijo que bebiera vino con ella, pero yo solo me fui a dormir esperando despertar de esto que parecía un sueño. En plena madrugada tocan la puerta y veía a guardias que me pedían ir al castillo y ahí es cuando ocurrió aquello. Main o mejor dicho, la princesa Malti me acusó de supuestamente haberla agredido. Intenté desmentir la acusación pero nadie me escuchó. Es ahí cuando me sumergí en un abismo en el que parecía no haber escapatoria, pero ahí es cuando me di cuenta de que la injusticia solo me doblega si lo permito. Logrando liberar mi verdadero potencial, le di una paliza a todos aquellos que intentaron hacerme daño y escapé del castillo. Por eso soy tan odiado y temido a pesar de ser uno de los héroes legendarios. El resto ya lo sabes. Ya veo, pero, ¿por qué no me lo dijiste? Esperaba poder ahorrártelo. Tú eres solo una buena chica que no necesita cargar con el peso de mis acciones. Aquella vez que te vi, fue como verme a mí cuando estaba acorralado. Esa fue la razón principal de ayudarte. No será algo heroico pero es lo que decidí hacer. Ignacio Sensei. La mapache le dio un abrazo a Ignacio que simbolizaba un acto de amor verdadero entre ambos. Sé que seguro piensas que te tengo miedo, pero es solo que me sorprendió que actuaras de esa forma, pero ahora todo tiene sentido. Así que no importa lo que digan de ti o de mí. Yo soy la espada del gran héroe del escudo. Ractalia, gracias. Venga, vamos a una posada a descansar. Por supuesto. A la mañana siguiente se veía a todos en la sala del rey. Como recompensa por repeler la ola y cumplir mi misión, les daré sus respectivas recompensas. Al héroe de la lanza se le dará 4000 monedas de plata, a los héroes de la espada y el arco 3500 monedas de plata, mientras que al héroe del escudo se le darán 500 monedas, pero se le descontarán los daños del coliseo que terminará en que no recibirá ningún recurso. No se preocupe Ignacio Sensei. Ya tengo en mis manos la recompensa del héroe de la lanza. ¿Cómo? Oye semi-humana, esa es la recompensa de Motoyasu-sama. ¿Acaso olvidan el trato? Si el héroe de la lanza perdía el duelo, debía ceder su recompensa al héroe del escudo. Silencio semi-humana o sima... El rey no pudo terminar ya que su mandíbula fue destrozada con varios dientes saliendo volando. O si no que... Adelante dilo, te reto a que lo intentes basura. Decía Ignacio quien estaba en el mismo lugar sin haberse movido aparentemente. Maldito, ¿qué le hiciste a mi padre? ¿Hacerle qué? No me he movido de mi lugar mendiga. ¿Cómo te atreves? Ustedes ni lo piensen, si no quieren terminar como Motoyasu, entonces fuera de nuestro camino. Los otros héroes y caballeros presentes se intimidarían por esta acción. Vámonos Ractalia, no tiene caso seguir en este basurero. Si sensei. De esa forma se retiraron dejando a los de la sala impotentes. Varios ciudadanos les estuvieron dando regalos a nuestros protagonistas por salvar el pueblo, incluso una maga les dio un libro de hechizos, solo que Ignacio no lo entendía. También fueron con el vendedor de esclavos, que les ofreció un huevo que podía ser de filorial o dragón. Ractalia le estaba enseñando Ignacio el abecedario del reino. Para sorpresa de la mapache, Ignacio aprendió el idioma en un día no solo a que se dedicó a ello, sino por la inteligencia innata del superior Spiderman. Los días pasaban en el pueblo que habían salvado y el huevo se convirtió en un filorial decidió llamar filo por un presentimiento. Un día mientras Ignacio preparaba unos tubos de ensayo para algo especial, cuando un aldeano los llaman y se veía a Motoyasu con la princesa para reclamar el pueblo en nombre de Motoyasu y asignar un peaje excesivo. Es ahí cuando Ignacio aparece y les ordena marcharse. Ambos se sorprende de la presencia del escudo pero con una fachada de arrogancia le ordenan irse, pero los aldeanos apoyan al héroe del escudo. Al ver esto la princesa iba a ordenar que los atacaran pero unas mujeres encapuchadas con máscara le dan un documento a la princesa. Al verlo ella enfurece y lanza un reto al escudo por el control del pueblo. Al final lo que pasó fue que Motoyasu recibió un golpe en la entrepierna por filo, la carrera se hizo con trampas por el héroe de la lanza y la victoria de Ignacio. Filo creció de un tamaño radical y los aldeanos le obsequiaron a Ignacio un carro para filo. Pero antes de partir Ignacio le dio un vial a Raptalia que contenía algo que Ignacio trabajó durante unos días para darle más chances a la mapache. En otro reino de torres y soldados con armas de fuego, se veía en una ventana a dos mujeres hablando separadas por el vidrio que las separaba. Se trataba de la reina de Melromarc, Mireia Kun Melromarc hablando con una sombra, espía bajo su yugo. Entonces es tal y como me lo narras. Necesito la verdad. Si mi reina, el héroe del escudo posee una fuerza y habilidad que le permitieron destrozar a los otros héroes, a los caballeros reales y al rey y la señorita Marty. Es posible que estemos hablando del héroe del escudo más fuerte de todos. Rayos, no puedo creer que hicieran esa tontería de inculpar al héroe del escudo. Por desgracia, así fue mi reina. Pero no todo es malas noticias. Obtuvo una semi-humana como compañera y un filoial para trasladarse. También defendió el pueblo de Ryute en contra de la ola y actualmente se dedica a exterminar monstruos que nadie más enfrenta. Eso me tranquiliza un poco. Pero la convocatoria de los héroes en Melromark está causando problemas con las demás naciones. Sigue de cerca al héroe del escudo. Si mi reina. De esta manera la sombra desapareció y la reina deseaba que el héroe del escudo siguiera protegiéndolos tal y como lo ha estado haciendo. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido así.